Porque vuestro tesoro es la verdad, la responsabilidad de presentar y analizar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales de una manera ágil, veraz y oportuna. ¿Qué tal amigos televidentes? Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera emisión informativa. Estamos en una jornada más de este su noticiero TV Oro tercera emisión. Muchas gracias por estar ya en nuestra sintonía. Comenzamos con la información. Un accidente lamentable de tránsito se registró en nuestra ciudad Machala. Dejó como resultado dos heridos. La camioneta siniestrada pertenece a la Corporación Aduanera Ecuatoriana y los accidentados pertenecen a la institución del Estado. Se desconocen las causas del mismo. Veamos más detalles en la siguiente nota. El accidente se registró a la altura del kilómetro 18 de la vía Valosa a 300 metros de la denominada Curva de la Muerte en la ciudad de Machala. Un vehículo de la Corporación Aduanera Ecuatoriana estaba parcialmente dañado merced al volcamiento sufrido. La pérdida de pista, volcamiento se encuentra bastante con daños en la parte de la cabina. Fue el ECU 911 quien dio aviso a las instituciones integradas al sistema, los mismos que se hicieron presentes al sitio de los hechos. Testigos indican que la camioneta dio varias vueltas hasta caer en la zanja. Luego el personal de la SENAE llegaron a la zona y se llevaron a los dos ocupantes del vehículo siniestrado. Ha habido un herido, ha sido trasladado a un vehículo de la aduana a una casa asistencial, desconocemos, ya vamos a averiguar. Tratamos de recabar información por parte de la autoridad de aduana presente en el lugar, pero fuimos impedidos de realizar nuestro trabajo por parte de un grupo de uniformados. Al final dio declaraciones indicando que la patrulla se encontraba de operativo por la zona. Un patrullaje conjunto, un patrullaje conjunto con las Fuerzas Armadas realizó, hoy tienen la orden de patrulla, a las 5 de la tarde salieron de la base, hicieron su operativo y al retorno lamentablemente se dio este hecho. Se desconoce el móvil del accidente, así como la identidad y el rango de los heridos. Agentes del CIAT realizaron el peritaje correspondiente para dar con las verdaderas causas del siniestro. Marta Contento, Noticiero TVURO. Gracias.